Hola familia Marianita, somos a su familia. Queremos saludarlos y desearles un cordial y bendecido día. Estamos en diciembre, época de adviento, de amor, paz, esperanza, navidad. Queremos que nazca de nuevo Jesús en cada uno de nuestros corazones. No ha sido un año fácil. El temor al COVID-19, sus vicisitudes, ha desnudado en nosotros nuestros más grandes temores. Muchos de nuestros proyectos se vieron frenados, se vieron interrumpidos. Pero aún así, la fuerza del amor y la fuerza de Dios ha hecho que en nuestros corazones surja un nuevo propósito. Una nueva esperanza, una nueva ilusión. Hoy estamos tocando la puerta de tu corazón, de tu familia. Nos vemos abocados en el espíritu del amor, de la solidaridad y la misericordia a querer recoger fondos para solventar algunos gastos que nuestra institución ha tenido que sufragar. Equipos de bioseguridad Y muchos otros que han permitido que Santa Mariana de Jesús nuevamente haya podido abrir sus puertas y se sostenga en esa intención. Es por eso que, como ha sido tradicional en los meses de diciembre, y no podía ser esta la excepción, queremos nuevamente ofrecer a toda la comunidad marianita el tradicional plato navideño. Muchas gracias, la gran mayoría de ustedes ha atendido nuestra encuesta, nuestro formulario, y en ella han plasmado el interés en ayudar, en ayudarnos entre todos, porque la solidaridad es un camino de común unión entre todos nosotros. institución, cuerpo docente, nosotros los padres de familia, los chicos que estudian. Por eso queremos recordarte, papi tú, si aún no has diligenciado nuestro formulario, queremos que nos colabores, queremos tocar la puerta de tu corazón. ¡Anímate! Estaremos entregando los platos que nos encarguen, los platos navideños, aprovechando la entrega de boletines, que será para primaria el 17 de diciembre y para bachillerato el 18 de diciembre. Si puedes acercarte a la institución antes de esas fechas y dejarnos pagar las cajas o los platos, bienvenido sea. Si no lo puedes hacer el mismo día de la entrega del plato navideño, en las fechas que ya el colegio les comunicó a todos ustedes la entrega de boletines, estaremos haciendo entrega de los platos navideños. Nuevamente, queremos tocar la puerta de tu corazón. ¡Acompáñanos! Y adquiere, puede ser uno, dos, tres, cuatro o más platos navideños. Si quieres hacer una donación en efectivo, por pequeña que sea, bienvenida. El link para el formulario lo puedes pedir en el grupo de WhatsApp de tu salón. Papito, mamita, nuevamente, feliz y bendecido día.